Está en marcha a puerta cerrada el cuarto round de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero el equipo negociador de Donald Trump una vez más tiene clara su postura. Endurecer con la amenaza de salida, que parece no ser la solución más convincente ni la más óptima para los tres países. Casi siempre él está tratando de agradar a su base, su base le exige muchos desplantes y muchos anuncios que no son muy congruentes en términos de política económica o de política social y lo expresa, lo deja ver, aparte su megalomanía de él siempre estarse poniendo en la mejor posición, como que él hace grandes cosas. Escenario que cada vez ha dificultado más la discusión y los acuerdos en temas torales que estratégicamente han sido planteados para el final. Las reglas de origen, especialmente en el sector automotriz, el déficit comercial, el tema laboral, en específico lo referente a los salarios y la solución de controversias, en particular el capítulo 19 del Telecán, que regula las prácticas en materia de dumping y subsidios. Ellos quieren mayor margen de maniobra para poder decir, son exportaciones desleales que vienen con dumping o con subsidios de Canadá y de México y yo les voy a poner barreras y ustedes ya no pueden quejarse. En esta cuarta ronda, que se desarrolla hasta el 15 de octubre en Washington, Canadá y México no solo deben luchar para que se dé salida a los acuerdos comerciales de la región, sino impedir que Trump los lleve a terrenos de política interna de Estados Unidos. Y para lograr frenar las intenciones de los negociadores estadounidenses, las apuestas están por el sector empresarial. Realmente el presidente Trump es bastante impredecible, no es una persona consistente, no es conocedor, realmente opera por ocurrencias, de manera que no es fácil anticipar cuál va a ser el estado de ánimo que hubiera las horas previas a una decisión. Otros temas que se requieren discutir para lograr que la renegociación del telecán sea efectiva e innovadora son comercio de servicios financieros, comercio de telecomunicaciones, comercio electrónico y comercio de servicios. Y por supuesto, propuestas específicas de Estados Unidos, que fue el país que pidió que el tratado fuera renegociado. Para poder negociar lo que se requiere no son tweets, sino se requieren textos legales que entreguen los negociadores estadounidenses en los temas que ellos quieren ajustarle, en los que ellos le quieren mover, para que Canadá y México puedan reaccionar. Y ahí es donde se verá si hay un espacio para llegar a un acuerdo o no lo hay. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.